¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo especial informativo. De Cauquenes en este punto CL relativo al coronavirus. Este sábado 20 de junio en la provincia de Cauquenes se llegó a los 263 casos totales, con seis nuevos casos en Cauquenes y uno en Chanco. Durante la jornada de este sábado, la provincia llegó a 263 casos totales, con seis nuevos casos en Cauquenes y uno en Chanco. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, la comuna de Cauquenes acumula 207 casos, Peyúgue alcanza los 40 casos y Chanco llega a los 16. Además, se cuentan dos personas fallecidas en la provincia. Desde el Hospital San Juan de Dios de Cauquenes, se informó que hasta la fecha se han realizado un total de 1.290 testes de pesquisa de casos sospechosos de coronavirus en la red pública provincial. Esa cifra, contrastada con los casos de coronavirus en la provincia de Cauquenes, da una positividad provincial de un 20,38%. El sábado 20, además, apareció el último informe epidemiológico correspondiente al 19 de junio, que establece que en la provincia de Cauquenes hay 102 casos activos equivalentes a un 36,4%. Los casos recuperados son un 62,8% y fallecidos un 0,7%. Este conteo no incluye los siete últimos casos informados en la provincia de Cauquenes. En la región del Maule ya casi se llega a los 4.000 contagios totales. Este sábado hubo 151 nuevos contagiados y la cifra de fallecidos llega a 32. La Ceremi de Salud del Maule confirmó la existencia de 13.958 casos de COVID-19 totales en la región, teniendo 151 nuevos casos para el informe del 20 de junio. Los nuevos casos fueron registrados en las comunas de Curicó con 42 casos, Talca con 29, Linares con 19 casos, San Clemente, Romeral con 7, Constitución y Cauquenes con 6 casos, Gualañé con 5, Rauco con 4, Longaví, Río Claro con 3, Yerbas Buenas, San Javier, Parral, Retiro y Maule con 2 casos, Chanco, Teno, Empedrado, Molina, Curepto y Licanten con 1 caso. Además, 3 casos de Lampa y 1 de Ñuñoa. En el informe de hoy, la cifra de muertos a causa del coronavirus a nivel regional se incrementa en 5 casos. Sin embargo, desde hace varios días, la Ceremia de Salud del Maule no individualiza las comunas de residencia de los fallecidos. En el ranking de las 30 comunas de la región del Maule con mayor cantidad de casos acumulados, la comuna de Curicó lidera por lejos con 955 casos que equivalen al 24,77%, que es además la única comuna que se encuentra en cuarentena en la región del Maule. En el segundo lugar está Talca con 715 casos, equivalentes al 18,55%. Luego está Linares con 227 casos, que equivalen al 5,88%. En el cuarto lugar está Cauquenes con 207 casos, que equivalen a un 5,37%. Y en el quinto lugar la comuna de San Clemente con 156 casos, que equivalen a un 4%. La comuna de Peyúgue está en el lugar 20, con 40 casos, que equivalen a un 1%. Y la comuna de Chancos se encuentra en el lugar 26, con 16 casos, que equivalen a un 0,4%. Bichuquén permanece como la única comuna de la región del Maule que no posee contagiados. Además, en el Maule se han recuperado 1,155 pacientes de COVID-19 y en total se alcanzan 32 fallecidos. En distribución por sexo, el 53% del total de casos son hombres, equivalentes a 2,040 pacientes. Y el 47% mujeres, 1,814 pacientes. Durante este sábado 20 de junio a nivel nacional se cuentan 5,355 nuevos contagiados, 418 de ellos asintomáticos y 373 sin notificar. El total de casos en el país llega a 236,748 personas que ya han contraído el virus, con 35,844 casos activos. El Ministerio de Salud además informó que hay 416 pacientes en todo el país en estado crítico, mientras que la cifra de fallecidos hasta este sábado se impinaba por los 4,295 personas. Y le reiteramos que este sábado 20 de junio en la provincia de Cauquenes hubo 7 nuevos casos, con lo que se llegó a 263 casos totales en las 3 comunas de la provincia. Este sábado la provincia de Cauquenes llegó a 263 casos totales, con 6 nuevos casos en Cauquenes y uno en Chancó. Desde el inicio de la emergencia, Cauquenes acumula 207 casos, Peyugue 40 y Chancó 16. Además se cuentan con 2 fallecidos. Desde el Hospital Base San Juan de Dios de Cauquenes se informó que hasta la fecha se han realizado un total de 1.290 test PCRs y estos tienen una positividad de un 20,38%. Este sábado 20 además apareció el último informe epidemiológico correspondiente al 19 de junio, en el que se establece que en la provincia de Cauquenes existe un 36,4% del total de casos de coronavirus que se encuentran activos. Esto equivale a 102 casos. Los recuperados llegan a un 62,8% y los fallecidos a un 0,7%. Además, este conteo de casos activos no cuenta los últimos 7 casos informados en la provincia de Cauquenes. Y de esta manera llegamos al final de este informativo especial. Le recordamos que se puede informar todos los días junto a nosotros en www.cauquenesnet.cl. Además, le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram, y en Facebook nos puede buscar como cauquenesnet.cl. Por habernos acompañado una vez más, muchísimas gracias.